Este es Jim Dunbar, el primer caso en el mundo diagnosticado de llegatardismo o síndrome de la demora crónica. Jim Dunbar es algo más que impuntual. La mayoría de ocasiones he llegado tarde. Es algo que ha afectado toda mi vida. Ha afectado la relación con mis padres, con mis amigos y con las mujeres. No hay cita o evento que se salve. Jim ha llegado tarde a todo. Desde bodas hasta funerales. El día que me dieron el diagnóstico también llegué media hora tarde. El médico tuvo que esperarme. Su familia no le cree, aunque él dice que lo ha intentado todo. Y no hay manera. Hace poco quise ir al cine. La película empezaba a las 7 de la tarde y me di un margen de 11 horas. Aún así, llegué 20 minutos tarde. Jim, por supuesto, tampoco ha podido irse nunca de vacaciones. Mis amigos ya no quieren viajar conmigo. Una vez organizamos un viaje y reservamos un crucero, acabamos perdiendo el barco. En Atrápalos sabemos que es mejor llegar pronto que llegar tarde. Por eso decidimos reservar un viaje para Dunbar. Para que descubra las ventajas de llegar pronto. Y porque tenemos ganas de que Jim se vaya por fin de vacaciones. Le esperaremos en el aeropuerto el día 16 de junio a las 11 horas. Lo único que tiene que hacer él es llegar a tiempo. ¿Lo conseguirá? Haz tu apuesta y podrás llevarte el mismo viaje que Dunbar. Porque lo mejor para no llegar tarde es llegar pronto. Si reservas ya tus vacaciones en Atrápalo, te llevas un vale de hasta 300 euros.